Hola YouTube, yo soy Golgo. Estamos de vuelta para escuchar Babymetal nuevamente con las Metalverse, pero esta vez la canción es Karate. Vamos a ver entonces qué nos depara Babymetal con Metalverse. Sin más, comencemos. Necesita azules como siempre, y luego pasamos las rojas. ¿Hay piano? ¿O no? Go, go. Dos escenarios ahora. Oh, este rizo. Oh, este rizo. se están repartiendo la canción es demasiado entretenida el vídeo había suponiendo caras el vídeo había suponiendo caras el vídeo 1. ¡Grabasador! ¡Grabasador! ¡Mmm! ¡Como un recuento! ¡Tengo como el core en la cabeza! ¿Vas a nos juntar todo al centro? ¡Muy bien! ¿Batería de marcha? ¡Muy bien! ¿Batería de marcha? La producción de Santo. Y ahora. Uh, es bienísimo. Me gusta que sea tan etéreo también todo. Y después pasa el metal. Eso fue entonces Babymetal junto a Metalverse. La canción Karate. Increíble presentación. El hecho de que hayan puesto dos escenarios es increíble ya. Porque todos sabemos que los escenarios de Babymetal tienen un nivel pero altísimo atrás. Y ahora con The Other One están haciendo obviamente dos. Sin contarle centro obviamente. O sea tres en el fondo. Sabemos que han tenido plataformas móviles. Y no dudo que en algún futuro vamos a tener plataformas móviles. Tanto para Babymetal como para Metalverse. Si es que esto sigue así por lo que veo. Esa pantalla gigante del fondo es increíble. Hace un poco más fácil seguir el movimiento de lo que está pasando. Porque me imagino que la gente está como justo en medio. Está como así mirando. Como hacia los dos lados. Así que es muy probable que se pierda cosas igual. Es como demasiada estimulación visual. Y después Babymetal se fue al medio. Obviamente es una canción que siempre me ha gustado. El riff me encanta en esta canción. Los sonidos en guitarra que tiene también. Eso es algo que he dicho ya en los videos de Karate. Hice un poquito la tarea porque no quería llamarles Chibi Metal. No me gusta digamos como suena por alguna razón. Me gustó mucho la presentación que hicieron acá Miko, Sakia y Kokona. No sé si todavía tienen el apellido Metal. Pero supongo que es algo que se está por ver. Miko tiene muy buena voz. De hecho me gusta mucho eso. Obviamente se escucha más chiquita. Pero el hecho de que se hayan aprendido la canción y todo. Y son varias canciones a sumo. Porque salieron muchas veces ya. Junto con Babymetal. La verdad me ha gustado mucho estas dos presentaciones que he visto que han hecho juntas. Hay un súper buen trabajo de luces. Digamos para hacer notar un lado o el otro. O ambos. Incluso si estamos viendo el video ahora. Se puede notar claramente que está partido a la mitad. Y es casi como ver un espejo pero no al mismo tiempo. Así que es sumamente entretenido eso. Obviamente todo esto suma visualmente a lo que ya hacía Babymetal antes. Que visualmente ya era increíble. Ahora yo sé que los fans están llenos de teorías. Pero por lo menos por lo que me parece a mí. Yo creo que es un Sakura Gakuin como en esteroides. Que fue lo que dije en uno de los comentarios. Sé que hay gente que dice que esto es para reemplazar a algunas de las integrantes. Quizás de vez en cuando. Pero no creo que sea como tan así. Yo creo que literalmente esto es una presentación para la creación de quizás otros subgrupos. Lo cual no me molesta para nada. Si es que Babymetal sentó ya un precedente para la creación de grupos de estilos similares. Para mí no es ningún problema realmente. Lo que he visto en los comentarios me parece que en general es como bastante fatalista la situación de algunos fans. Pero sería súper raro que Kobametal decidiese como deshacer todo lo que ha hecho con Babymetal. Incluso a través de la pandemia que pasaron por momentos bastante difíciles. Pero también tengo mucha admiración por Miko, por Saka y por Kokona. Ya que literalmente las tiraron a los leones frente a un público gigantesco con fans. Y valga la redundancia de los fans más fanáticos que he visto para alguna banda. Y lo hacen muy bien. No se ven nerviosas. Quizás al principio la voz de Miko son un poco nerviosa. Pero una vez que se puso a cantar se sintió toda la voz que tiene. Y tiene una voz sumamente segura. Tiene un buen tono y tiene buen manejo aparte. Por supuesto vamos a estar muy atentos a lo que viene con Babymetal. Porque claramente se vienen muchos cambios y cosas entretenidas. Recuerden que pueden ser miembros del canal. Hay nivel fantasma, nivel espectro y nivel poltergeist. Cada uno tiene sus propios beneficios que van sumando. Y del nivel 2 y 3 que vendría a ser espectro y polter. Pueden ver los videos que subo incluso una semana antes. Por supuesto se agradece su apoyo. Y eso sería todo por ahora. Yo soy Golgo. Jueguen, reaccionen, manténganse paranormales. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!